No disparen al balón es un proyecto en forma de libro del periodista Nacho Martín que une dos de sus pasiones, el fútbol y la historia. Se puede contar los momentos más cruciales del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra Civil Española, el apartheid, el colonialismo, etc. desde el balón, desde el fútbol. Pero para que salga a la luz debe completar el objetivo de recaudación de crowdfunding en libros.com. Los que quieran apoyar su proyecto tienen diferentes opciones, pero el tiempo le apremia. Este jueves día 19 termina en el libro Tato, por ejemplo, como muchos regímenes, sobre todo totalitarios, se han beneficiado del deporte para hacer propaganda de su régimen. Puskas, Sibor y Kosy, que acabaron acogidos por el régimen franquista. Kosy y Sibor jugando en el Barcelona y Puskas como siendo una estrella del Real Madrid campeón de Europa. Franco lo utilizó como serán refugiados del comunismo. El fútbol es un fenómeno global, con historias muy alejadas en la distancia, pero con el nexo común del balón. El tema de apartheid, donde había una liga para blanco, una liga para negro y una liga para otras minorías como los hindúes. Y como un futbolista negro no podía jugar la selección de Sudáfrica porque estaba vetado. Algunos temas no han sido nunca tratados en español y Nacho Martín ha bebido de fuentes locales. No disparen el balón, es una oportunidad de descubrir cómo la política influye en el fútbol y viceversa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!